Un incendio registrado en esta vivienda dejó en cenizas los enseres de la señora Dayana Sandoval Rodríguez y José Ángel Molina Vargas en la ciudad de Granada. Se sospecha que un cortocircuito pudo haber provocado el siniestro que hoy deja a esta familia apelando a la caridad de los nicaragüenses para poder recuperarse de sus pérdidas materiales. El miércoles a las 2 y media, 3 de la mañana, como dicen, nosotros no estábamos en casa pero sí sucedió la tragedia por medio de un corto parece, vino las autoridades oficiales y vinieron los bomberos, investigación. Por fortuna, el incendio no dejó víctimas humanas que lamentar, ya que los miembros de esta familia no se encontraban en el hogar cuando se registró el incidente. Todo lo que se perdió fueron años, sacrificios, endeudas, se logró, se lograban los objetivos y mire que doy nada, en cenizas, todo. No tengo nada, ni el de sentarme, si usted puede ver, y con solo la ropita que ando puesta. Yo soy actualmente, trabajo en construcción, pero como le digo, como está la situación tan dura, fuerte a veces solo me salen días, cosas así, villitas, que una semana solo trabajo de dillero y no he agarrado un trabajo fuerte de un récord por lo menos de unos meses, cosas así no he podido agarrar y por eso siento que va a ser duro volver a levantarme, va a ser duro porque no tengo trabajo fijo. ¿Y su esposa? Ella es doméstica. Si en su corazón está la buena voluntad de apoyar a esta familia que lo perdió todo, puede comunicarse al 75 23 56 00 o visitarlos en el barrio Cletor Doñez, de los talleres Mario Hernández, una cuadra y media al norte, en Granada. Ony el Guerrero, POS TV.